Muy buenas a todos. Ha llegado el momento de hacer una estrella maravillosa, pero maravillosa, maravillosa. Se conoce como estrella Algarve, sí, Algarve, y es tan sencilla como esto. Doblamos en forma de montaña, doblamos un lateral como en media cometa, y ahora atentos a este punto, este, porque lo vamos a llevar a este. Lo hacemos coincidir y ya tenemos la pieza. ¡Qué pieza más sencilla! Sí, hombre, si queremos hacerlo para que luego sea más fácil, por este mismo doblez, por el mismo E, doblamos hacia atrás. ¡Oh! Tiene un poco así como de pez vela, ¿eh? Pero no es un pez vela. Lo vamos a repetir para que veáis lo sencillo que es hacer el módulo. Doblo. Media cometa. Ahora esta esquina la llevo a esta, a este punto, y por el mismo doblez, doblo hacia atrás. Y por si no nos hemos enterado, o si nos hemos enterado para que veáis lo rápido que se puede hacer, lo voy a hacer con dos papeles a la vez. ¿Dos papeles a la vez? Sí, dos papeles a la vez. La famosa estrella Algarve. Algarve. ¿El Algarve no está en Portugal? Sí. ¡Oh, vale, vale! Doblo estas dos. Y ahora deshago. Doblo uno. Y hacia atrás. ¡Pling! Y doblo el otro. Y hacia atrás. Bueno, los módulos ya están. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues ahora pasamos al punto dos, conocido como engarce. ¿Engarce? Sí. El engarce es una zona, es un... No, 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 no. El Algarve es una zona. El engarce es la unión de las piezas. Vamos a engarzar. ¿Y cómo se engarzan? Pues muy fácilmente esta esquina entra por aquí, este bolsillo. ¿Veis? Sé que lo estoy haciendo bien porque se ve este borde de color verde debajo del color crema. Y además, para que quede recto, pues tengo este filo. Ahí lo tenemos. Y lo voy a doblar ya. Y ya queda enganchado. ¡Hala! ¡Qué curioso! Pues sí, sí que lo es. Ahora, ¿este pico dónde entraría? Pues este pico tiene que entrar en el verde. Porque estamos haciéndolo con papeles cremas y verdes. Podríamos hacerlo con cuatro colores diferentes o con un color solo. Pero si lo hacemos con dos colores es mejor contrastar. Uno de un color, otro del otro. Uno de un color, otro del otro. Muy bien. ¿Por qué he dejado este sin doblar? Claro, muy buena pregunta. Porque ahora voy a cerrar con la última pieza dos. Lo voy a hacer así. Vamos a ver. Esta esquina verde, voy primero con la verde. Ojo que es esto. Esta esquina verde entra en la crema. Vale. Aquí lo tengo. Y ahora la de color crema tiene que entrar en la verde. Pero no es tan difícil porque hace como esta solapa. Ah, claro, qué fácil. Sí, es fácil, es fácil. Muy bien, la vamos a centrar. ¿Vale? Lo centramos y empezamos primero con esta. Cierro la pieza. Muy fácil. Y ahora me quedaría la última. Y con la última pues tengo que hacer lo mismo. Ahora cierro la pieza. Y ya está. Ya tengo la estrella, la estrella básica, que es esta. Qué bonita, ¿eh? Lo es. Pero la estrella algarve no es cualquier cosa. Porque por delante, que sería esto, lo vamos a dejar. Y por detrás, justo en la unión de las dos piezas, ahí, ahí, doblamos sobre sí mismo. Es fácil, ¿no? Doblo y recto. Me voy a la siguiente. Justo en este punto, que es la unión de los dos colores, doblo sobre sí mismo. Y al doblar sobre sí mismo, tapa la punta anterior. No entiendo eso de qué tapa la punta anterior. Pues, hombre, esta es la punta anterior y ahora va y lo tapa. Ah, claro, claro, claro. De todas formas, lo podemos hacer así, si queremos. Anda, meto uno. Anda, meto el dos. Eh, queda súper, súper curioso. Pues ahora el tres. Doblo. Y lo meto por debajo. ¡Jopetas, qué guay! Y ahora el cuatro, pues lo mismo. Exactamente lo mismo. Doblo. Y lo escondo. Con lo cual ya tenemos una segunda estrella que sale de la estrella algarve. ¡Oh, qué curioso, qué curioso! Y cuando le dé la vuelta, que le voy a dar la vuelta ahora mismo, en tres, dos, uno, ya. Aquí lo tenemos. Pues lo puedo dejar así, pero también puedo hacer este paso. Levantar estas solapitas. ¡Oh, sí, sí, sí! Le da otro aspecto. Con lo cual ya tendríamos una tercera terminación de estrella. De la famosa, famosa a partir de hoy, estrella algarve. Que con una, tienes tres. Algarve. Tres, tres. Aquí es muy importante el número tres. ¿Qué os parece? Tres, tres.